Entonces tenemos un trato, don Shaheen. Trabajará con nosotros. Muchas gracias, señora. No me agradezca a mí. Emine es quien lo hizo todo. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Emine lo pondrá al tanto de los detalles. Ella es la patrona cuando yo no estoy. Gracias. Felicitaciones. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Défne, muchas gracias. Nunca podré olvidar este favor. No fue nada, amiga. Me parece ser un buen hombre. Me dio mucha confianza. Ya verás, no te arrepentirás de haberlo contratado. Bueno, que sean muy felices. Y espero ser la testigo de la boda. Ay, Défne, qué vergüenza. Ya tengo que irme. Claro, llámame. Luego me cuentas, te parece. Te llamo. Adiós. Ya no tendrás que volver a tu pueblo natal. Ya tienes empleo. Gracias a ti. Yo no hice nada. Fuiste tú quien lo hizo. Défne cree que eres un hombre decente. Ella misma me dijo que le agradaste. Qué bien. Ella también me agradó. Parece una buena persona. Sí, Défne es muy buena. Mientras más la conozcas, más te agradará. Esto es para ti. Yo misma los hice. Es para que te los lleves. ¿Para qué te molestaste? Gracias. Escucha, yo... Bueno, yo podría quedarme si me necesitas. No, descansa para que empieces mañana. La patrona me dejará ir a casa. No me veas de ese modo. Desde ahora somos colegas. Solo pienso que es lo mejor para ti. Sí, tienes razón. Iré a comprar algunas cosas. Por ejemplo, ropa para trabajar aquí. Bien, entonces te veo mañana. ¿Sabes qué es lo mejor de haber conseguido este empleo? Que podré verte más seguido. Oye, Shaheen, yo también quisiera conocerte, pero mejor no nos apuremos. Claro, como tú quieras. Felicitaciones, Jakub. Este acuerdo será bueno para los dos. Estoy de acuerdo, pero ahora es tu turno. No me dejes envergüenza con el primer envío. Tranquilo, no te preocupes. La logística de las empresas Yorucan están en buenas manos. Gusto en conocerte, muchacho. Igualmente. ¿Qué pasa, Kerem? ¿Te ves molesto? No me agradan para nada esos hombres. Tú sabes que el tío Karamán no quería trabajar con ellos. No pienses en Karamán. Yo tomo las decisiones. Ya verás cómo todo anda mejor. Ahora vamos a tomar un café. Salió fantástico. Nadie sospechará nada. Transportaremos lo que sea. Gracias a la familia Yorucan. Gracias. 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 Gracias.